Hola a todos, bienvenido a Piseo de Android School. Un día más continuamos con nuestra serie de tutoriales para el curso gratuito de modelado y creación de un videojuego en Blender y Unreal. Recordad que todo esto es para que os quedéis en casa. Soy muy pesado, sí y de verdad si no os interesa lo que digo de que os quedéis en casa podéis quitar el vídeo, no importa porque esto es para la gente que realmente quiere ayudar a los demás y que no contaminemos a otra gente y que esto se alargue más todavía que bastante llevamos. Posiblemente algunos si estáis escuchando esto ya cuando haya pasado todo pues a lo mejor diréis bueno que está diciendo. Bueno ahora mismo está en una época bastante fastidiada y todos estos tutoriales que estamos preparando, la creación del videojuego, lo estamos haciendo mediante... bueno durante el tiempo que dura que está la cuarentena y sobre todo para que en casa no os aburráis, no os entre desesperación y podáis coger y empezar a practicar con Blender y hacer vuestro propio videojuego. Si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, iros a la lista de reproducción en el canal de creación de videojuegos y ahí tenéis desde el principio, no sé si este ya será el 19, más los 3 directos, ya llevamos 22 vídeos. Así que bastantes vídeos ya, hay información que tenéis como para poder tirar o un mes entero prácticamente haciendo cosas. También tenéis el Discord para poder entrar y preguntar cualquier cosa, seguir el proceso del videojuego aparte de lo que ponemos en YouTube y también si queréis hacerlo desde cero, pues vosotros participar y subir vuestra información y podemos dar feedback, la comunidad está creciendo bastante y es bastante divertido. Así que nada, no vamos a darle más vuelta, los tutoriales que habíamos preparado, el último fue el texturizado de uno de los props y hoy lo que vamos a hacer es otra parte también necesaria para lo que es el juego que va a ser la creación de un arma que vamos a utilizar durante la tercera misión de nuestro juego. En el directo ya hemos ido hablando de las diferentes misiones que tenemos, pero la última parte es la que vamos a coger y vamos a matar bichos. En la primera hacemos sigilo, la segunda sería como un poquito de puzzle y la tercera hacemos que vayan los personajes y vayan cargándose bichos. Para eso necesitamos un arma, entonces vamos a modelar un arma. Lo vamos a modelar bastante rapidito para que la tengamos en esta sesión e incluso si podemos hacerle lowball en esta misma sesión, genial, si no la dejamos para la siguiente sesión. Voy a ir un poco, en la otra pantalla tengo alguna referencia, pero no hay nada concreto, voy a dejarme llevar un poco. La idea principal va a ser que el objeto que vamos a utilizar va a ser una escopeta de agua. Entonces voy a coger y lo primero que voy a crear es el contorno de lo que sería la escopeta. Entro en modo edición, vértices nada más y voy a ir haciéndome el hueco como de la escopeta. Y me da un poquito igual la forma que vaya a tener que los loops no vayan a funcionar ni nada parecido. Vamos a crearle todo el contorno de lo que sería la parte del mango. Esta parte de arriba ya la voy a hacer recta. Vuelvo a extruirlo hacia abajo y aquí sería el gatillo. Ahora le doy a la F. Esta no es una manera única de hacer esto. Es un modelo en alta que voy a hacerlo un poquito a mi bola. Teniendo el modelo este, lo que voy a hacerle es una extrusión, le vamos a dar el grosor que podría tener la parte esta del cuerpo. Voy a coger y voy a reutilizar este modelo, voy a dividirlo y de aquí me voy a quedar con esta zona. Lo muevo un poco hacia acá, hacia afuera, un poquito hacia abajo y ahora voy a hacer el contorno para que tenga algún pequeño detalle más. Damos a la F. Y ahora voy a darle a la F para cerrarlo, lo extruyo, le doy un poquito más de volumen y ahora solamente voy a hacer lo que es el mirror. Esta parte de aquí arriba está justo con planar, lo voy a subir un poco. Y como veis lo que estoy haciendo es básicamente el contorno, me da absolutamente igual los detalles que tenga por dentro y eso. Vamos a, si yo esto lo subdivido, salgo y le meto un subsur, como veis la malla no funciona. No, me da absolutamente igual porque la técnica que voy a utilizar va a ser algo más sencillo que todo esto, utilizar subsur. Muy bien, vamos a irnos a crear un cilindro. Este cilindro lo giro 90 grados. Y no lo voy a colocar por aquí arriba. Aumentamos el volumen. Y este puedo estrecharlo un poco. Y a lo mejor crearme, como si dijéramos que estos son los rieles por donde va a ir la parte. Vamos a hacer esto más fino. Pongamos por ahí. Y vamos a hacer la extrusión en la dirección normal. Y ya puedo borrarlo. Digamos que estos van a ser los rieles por donde va a ir el tubo que voy a crear ahora. Y ese tubo, vamos a coger, cursar la selección. Voy a crear una esfera. Y esta esfera. Giro 90 grados. Estoy acostumbrado a trabajar con la I para el fondo. Y estoy todo el rato moviéndolo otra vez. Vamos a girarlo todo. 90 grados. Y tenemos el centro. Lo separo. Elimino. Y esto lo extrullo hacia adelante. Este va a ser el tubo que va a llevar el líquido. Hacemos que tenga aquí un poco de subsur. Y digamos que esta zona sería donde yo lo podría extraer y cambiar el líquido. En el juego, evidentemente, no vamos a hacer que tenga eso. Voy a meterle algún detallito más por aquí. Y qué más. Vamos a hacer, por ejemplo, para que se pueda coger, pues en esta zona, la parte de arriba, puedo utilizar. Voy a meterlo un poco hacia adentro. Y, bueno, voy a eliminarme toda la parte de fuera. Y voy a ponerlo ya directamente con el mirror. Habrá que aplicarle. Tenemos ahí en medio. Vale, clipping. Y hacia adentro. Demasiado gordo. Un poquito más estrecho. Vale. Y ahora esta parte de aquí arriba, sí que puedo extruirla hacia adentro. Vamos a hacerle la extrusión en la dirección de las normales. F9, para que tenga la misma distancia. Y ahora las aristas que tenemos aquí, con control B. Hago algo así. Solo me queda bajarle. Esta zona. Y voy a darle un poco de... Desuavizado también para esta zona. Vale. Ahí se puede agarrar. Esta pieza. Podemos... Si le hacemos un insert. Y ahora otro corte por aquí y por aquí. Si le meto ahora el subsur. Solo se rompe esta parte de aquí abajo. Puede funcionar. Y solo se rompe en la zona esta de aquí en medio. ¿Dónde está? Un segundo. Porque aquí hay una pieza en el interior. Y esta. Que no deberían de estar. Ahora sí. Esa pieza que tengo. Aquí tengo... Puedo ir... Debería de ir cerrándola. Si quiero meterle el subsur para que esté suavizado. Le metemos... Algo así. Y aunque aquí no coincida. Me da igual. Oculto esta pieza. Y lo que voy a hacer es cortarle. Para que llegue por aquí. Esta. Llega hasta esta altura. Y puedo meterle de este modo. Los cortes de las caras que voy a necesitar. Y puedo cerrarlo más o menos rápido. Esto pues le doy directamente a la F. Y me va a funcionar bien. No era como tenía antes tan mal. Y esta parte. Lo único que voy a necesitar. Puedo darle a la F. Pero lo único que voy a necesitar. Para ver el resultado final. Un poquito mejor. Es esta zona. Que esté así. Más marcada. La parte de abajo ya la veo. Del mango. Y me falta la otra. Al H. Que tenemos un poco lo mismo que teníamos antes. El corte para que esté más marcado. Toda esta parte de arriba la voy a cerrar con F. Y aquí se me ha metido la pieza. Al darle al insert. Tengo que moverla un poco para que funcione. Porque si no. Se atraviesa. Y no se va a suavizar bien. Al H. Ya tenemos esa pieza. Bien. Esta parte de aquí abajo no funciona. Por el suavizado que tiene. Y es más no me gusta. Como ha quedado esta zona. Voy a hacerlo otra vez. Voy a extruirlo hacia arriba. Hay una opción. Pero es una. No lo voy a hacer. Y voy a hacerlo un poquito más manual. Y así. Queda bien. Voy a llevármelo otra vez. A esta altura. Este lo elimino. Y este duplico. Menos uno en y. Escalado. Recalculo. Y. Puedo volver a juntar. Con un puente. Esto. Vamos a ver. La longitud que tenemos. Lo puedo dejar. Así. Llevo 15 minutos. No quiero entretenerme tampoco mucho. Esta parte ya la tengo. Me falta solamente. Aquí. El. En esta parte de en medio. Puedo duplicarlo. Y puedo hacer. Como si fuera el. El gatillo. Quitamos la cara. Esta que tenemos aquí arriba. Y marco. Y así tengo el gatillo. Me da igual. Los detalles. En plan. Así. Bien marcaditos. Tampoco me interesa mucho. Porque es que. Lo que es el arma. Se va a ver muy pequeña. Y ahora ya me falta. La parte. ¿Esto está bien centrado? Sí. Me falta. La parte delantera. Lo que sería. Todo. La parte del cañón. Que siendo. Un. Modelo como este. Vamos a hacerlo. Esta parte circular. Voy a duplicarlo. Vamos a extruirlo. Y. Voy a hacerlo. Pues totalmente circular. Más pequeño. Vamos a hacer algo así. Que vayan cogiéndose. La escala no. Funciona. Bueno. Vamos a ponerlo así. Y que tenga un poquito de longitud. Esto es más como una pistola. Vamos a hacerlo más largo. Aquí puedo extruirlo. Y que tenga. Esta parte del cañón. Hacia adentro. Y estas dos. Vamos a hacer como si fuese. Un poco la mirilla. Igual. Más marcado. Y esto. Más marcado. Y esto. Más marcado. Más marcado. Control B. Demasiado fino. Insert. Ahora sí. Insert. Es una mezcla entre extraterrestres. Visto la de agua. Ahí tenemos. Ahí la boquilla. Y vamos a ponerle. Porque esto tiene que conectar. Esto al final es una pieza aparte. Que se puede sacar. Y esto se caería. Entonces. Tiene que tener algo. Que conecte. Y vamos a hacerlo. Pues esto es el mismo tubo. 180. Vamos a. Coger. Y uno que agarre por aquí. Lo hago más fino. Voy a llevar más para arriba. Y más fino. Bueno. Para esta zona a lo mejor. Pues un poco. Algo de detalle. Podríamos meterle. Pues por ejemplo. No sé si está. Hay una cara aquí. Entremedia. Sí. Que no sé por qué estaba esa cara. Y aquí también. Hay algo que no sé a qué pertenece. Control L. Algo que me he dejado. Anteriormente. Ahí lo tengo. Vamos a seleccionar. Esta pieza. Y la hacemos como si fuera del mango. Duplicamos. Extrusión. Extrusión hacia adentro. La dirección de las normales. Control L. Y voy a hacer al S para inflarlo un poco. Y ahora puedo cortarlo. Control B. Meto una entremedia. Y con AL S. Hago como si estuviese un poquito más adentro. Bueno. Otro detalle. Ahí ya tenemos. Nuestro. Nuestro arma. Podemos decir como el modelo. En sí. El modelo en alta. Vamos a. Vamos a. A crearnos. Toda esta zona. Enfrente. Está todo malamente. Vamos a poner el cursor. Cursor a la selección. Y todos los objetos que tengan. El origen ahí. Y ahora. Selección al cursor. Ya está todo en el 0, 0, 0. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a. Crearnos. Este sería. Sesión. 19. Arma. Arma. 0, 1. Y lo guardamos. Muy bien. Vamos a coger ahora. Y vamos a hacer el modelo. El low poly. Voy a ir a hacerlo. Bastante. Bastante rápido. Para que luego también funcione esto. Y que se quede un poco mejor. Quizá lo que haga es. Una. Tu hoy. O lo mejor el pequeñín. El chiquitín. Lleva una mochila. Donde tiene varios tubos de estos. Para tener como más. Un poquito más de recursos. O algo así. No sé. Tendré que probar. Muy bien. Vamos a coger. Estas piezas. Y vamos a hacerla. Meto todo esto. En una nueva colección. Ya estoy metida. Y ahora selecciono todo. Duplico. Y me la pongo. Tengo otra que se llame low. Vamos a quitar el high. Y voy a ir cargándome. Lo primero. Me tengo que quitar el subsur. En todo. Si tiene. Vamos a ir quitando. Subdivisiones. Podemos probar. Vamos a hacer de esta manera. Selección. Checker de select. Selecciono uno menos. Y ahora selección. Donde estaba. A ver si me acuerdo. Loop. Así. Control-X. Puedo quitar. Me voy a modo local. Y las caras que tengo dentro. Pues. Todas estas. En realidad no me interesa tenerla. Puedo borrarla. Pero. Primero. Antes de eso. Le doy al S. O escala. Mejor dicho. Bueno no. Voy a hacerlo ahora. Lo haré todo con esto. Todavía no lo he hecho. En el otro lado. Checker de select. Para deseleccionar. Uno y otro. Cada dos. Dejo uno. Deselecciono otro. El loop. Control-X. Para borrarlo. Estos dos de aquí. Y ahora sí. Selecciono. Los loops estos que tengo. Vamos a escalarlo. Pero. En el eje. Y. Y. No. Para que esté por dentro. Del arma. Y lo borro. Muy bien. Vamos a irnos a esta. Que es también. Relativamente sencillo. Vamos a ir quitando. Lo que no nos interesa. Que son estos fundamentales. Todos estos que están aquí. En la esquina. Van fuera. Vamos a darle. En view. 0.01. Para poder acercarnos un poco más. Podría haber hecho. Por separado esto. Más rápido. Más fácil. Sin tener que seleccionar. Ahora todo. Pero bueno. Ya queda poco. Vamos limpiando. Aquí está fallando algo. O no. Es que está duplicado. Tendré que quitarlo doble. Volveré a hacer. Otra pasadita. Otra. Aquí tenemos este. Todos los que son loops de soporte. Que estaban hechos para. Para tener detalles. Los quitamos. Esto fuera. Este aquí dentro fuera. Este detalle fuera. Y este también. Porque este detalle. No lo vamos a sacar. Con mapas normales. Evidentemente. Y la sombra. Y demás. Y por dentro. Ya tenemos. Ah. Me quedan los bordes. Estos que. Estaban duplicados. Si os gusta. Si os está gustando. Los tutoriales. Que vamos haciendo. Recordad. Darle a me gusta. Compartirlo con la gente. Que creáis que le puede interesar. Y. Y sobre todo. Participar. Recordad. Que tenéis la lista de reproducción. Con los vídeos anteriores. Si no lo habéis visto. Y el canal de Discord. En la cajita de información. Donde. Podéis seguir el proyecto. Y lo que están haciendo. Otros compañeros. Con el proyecto. Porque ellos están. Modelando. Y están participando. Esto lo meto un poquito más hacia dentro. Y. Aquí. Puedo directamente borrarme. Eso. Recordad. Que todo esto. Es para que. Podáis. Estar en casa. Más tranquilos. Sin el estrés de. Que voy a hacer. Que puedo hacer. Que no tengo. No hay muchas cositas. Que hacer en casa. Me agobio. O tal. O tal. O bueno. Pues con nosotros. Podéis divertir. A un rato. Haciendo. Vuestro propio videojuego. Vamos a quitar de aquí. Algo como esto. Si que esta. Esta la puedo quitar así. Aquí tenemos demasiado. Vamos a. Vamos a. Select. Que no nos quede. No seleccionemos. Justo el de en medio. La. La simetría. F9. Hacemos un offset. Y ahora. Seleccionar. Y aquí se nos va a facilitar. Control X. Ahí lo tenemos. Vale. Esta zona nos ha salido bien. Aquí vamos a hacer lo mismo. Tenemos el. Igual. F9. Ahí. Uno menos. Seleccionamos. Seleccionamos. El loop. Y. Ahí tenemos un problema. Pero ahora lo arreglamos. Control X. Y aquí directamente. Lo que voy a hacer es cortar. Con el cuchillo. Y ya está. Control X. Y corto con el cuchillo. Con la E. Continúo haciendo el corte. Muy bien. Ya tenemos arregladas. Estas dos piezas. Que podemos incluso juntarlas. Control J. Y de aquí. Pues. Hacemos lo mismo. Con Control Alt. Seleccionamos. El anillo. Está bien. Puede que. Podemos reducir. Incluso más. Esto lo quito. Manualmente. Entre media. Voy a crear uno. Y esto lo quito. Aquí hay algo. Algún problema. Esa me vale. Y esto pues vamos a tener que limpiar un poco similar a lo que acabo de hacer. Loop. Control. Control aquí. Lo dejamos así. check out the select control x y borro meto un corte entre medias para que guarde un poco el volumen y ahora vamos a limpiarnos, no, solo nos queda esta zona de aquí en medio evidentemente este detalle me da igual, es que se lo voy a borrar que salga con el mapa de normales este look que tenemos aquí por medio, voy a ir al modo local voy a quedar solo con esta pieza y vamos a ver como funciona este look fuera y esto que tenemos aquí el otro look que hemos hecho de soporte si lo quito habrá cosas que no me van a funcionar pero ya tengo, puedo cortar por aquí esta zona de en medio puedo empezar a colapsar vértices, le doy dos veces a la G y se va poniendo por encima vamos a dejar solo una subdivisión entremedia algo así bueno, estos los cortes en realidad tengo que ver ahora la otra pieza porque lo voy a hacer por encima borro por aquí a ver que es lo que me va a quedar entonces no voy a arreglar nada más de aquí hasta que no tenga la otra pieza que podría modelarla no sé si podría ponerla por encima vamos a quitarnos esta que es más rápida de limpiar que ya la tenemos y solo me quedaría esta pieza y terminar esa unión puedo hacerlo que siga por encima o hacer lo que atraviese y ya está son piezas separadas como si fuesen piezas separadas voy a cerrarlo esta esquina no se va a ver esa de dentro no se ve no importa toda esta cara todo esto fuera esta parte la voy a unir aquí al n centro esa parte puedo luego podría meterlo más para adentro pero es que ya ni se va a ver ni nada entonces me da absolutamente igual quito esto de aquí no voy a necesitar tanto por ahí para esta esquina esto es en medio o en fuera también todo estos vértices lo metemos en el centro vamos a quitar el loop y vemos que es lo que nos queda pues nos queda bien borramos bueno ese no se si lo vamos a borrar porque me acabo de dar cuenta que a lo mejor aquí nos faltaba control x y esta parte tiene que estar cerrada al menos por aquí de aquí hacia el centro y ya tenemos el modelo en baja aplicamos el mirror y control x ya tenemos el modelo en baja son 3500 podríamos reducir creo que un poco pero con esto ya nos vale aquí esta zona de medio control x y esto de aquí y nos vamos a 3400 pues listo arma low ya tenemos el arma en low y en high y lo que serían todas estas piezas evidentemente para hacerlo más sencillo podemos juntarla ahora después oculto aquí el loop podemos juntarla pero antes de eso lo que voy a hacer es ponerle materiales para que haga en el siguiente tutorial vamos a abrirle la V al modelo sacarle las texturas tendremos las texturas y lo que voy a hacerle iba a hacerle un pequeño rig pero no tiene en realidad no tiene es que no tiene nada para poder animarse así que podríamos quitarle esta zona pero no tiene sentido hacerselo ahora pero bueno en el siguiente vamos a hacerle el bake sacamos el arma y lo dejamos ya listo para poder meterlo en un real pues nada espero que os haya gustado ya tenemos arma para nuestro personaje tenemos personajes tenemos diferentes prop modulares para el escenario para ir colocándolo tenemos enemigos cada vez se ve más cerca ya un real en el plan y me parece que esta semana ya habíamos marcado que empezábamos con la interfaz con meter personajes hacerle meterle las animaciones y la semana que viene ya empezaremos con los enemigos nada más espero que os haya gustado si es así compartirlo darle a like y participar en el proyecto y sobre todo no salgáis de casa ¿vale? hasta yo me quedo en casa pensar en los demás en lo que más problemas pueden tener si pillan el virus y nada un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente no salgáis de casa no salgáis de casa no salgáis de casa